Bueno, aquí estamos desde Don Samuel, toda Varinas activa, toda Venezuela activa, todos por la consulta popular. Este sábado 12 estamos los venezolanos alzando la voz, alzando la voz contra lo que representó el 6 de diciembre el secuestro de la participación electoral de los venezolanos por un proceso totalmente viciado. Y hoy 12 estamos ratificando en las calles de Venezuela, en las calles de Varinas, que somos mayoría de los que queremos cambiar este desastre, que somos mayoría de los que queremos salir de esto a través de unas elecciones realmente libres, justas y verificables. Venezuela alza la voz.